hola amigos bienvenidos a mi canal les hago un vídeo rápido y pues como ven es una hermosa moneda del año 1986 de las primeras que se acuñaron o las más antiguas american silver eagle como ven amigos suscriptores esta moneda está en un grado de ms 69 o una condición de min state qué quiere decir que está con un grado de caza de moneda y como ven amigos en el anverso de esta moneda se puede observar la libertad caminando este diseño se agarró de las antiguas half dollar mejor conocidas como walking liberty y usaron el diseño amigos suscriptores en el anverso de esta hermosa moneda como ven amigos suscriptores esta moneda está certificada y al estar certificada pues adquiere un atractivo muy bueno para el coleccionista esta moneda está certificada con un grado ms 69 casi perfecta amigos suscriptores ya que un grado de ms 70 es el grado perfecto en las monedas y como ven amigos está un grado menos de ser perfecta pero como ven es una moneda muy bonita certificada por ngc o numismatic warranty corporation esta moneda se encuentra con el km número 273 tiene un peso de 31.11 gramos es una onza de plata ley punto 999 de la plata más fina y cuenta con un diámetro de 40.6 milímetros como ven amigos suscriptores fue un diseño por adolf wayne man y por john mercanti estas monedas del año 1986 fue la primera en acuñarse y como ven es la más antigua de las american eagle tuvo una acuñación de 5 millones 393 mil con 05 monedas y tiene un valor en ms 65 de 36 dólares pero como ven amigos esta moneda está en un grado de ms 69 así que pues cuesta un poco más vamos a darle vuelta para que observen el reverso como ven amigos en el reverso de la moneda cuenta con la leyenda estados unidos de américa una onza de plata fina y la denominación de un dólar ya que esta moneda amigos es una moneda y también es una onza de plata así que gracias por ver el vídeo les mando saludos y suscríbanse al canal comenten y nos vemos en un próximo vídeo saludos amigos gracias